Técnica de Educación para el Desarrollo Universitaria de Educación a Distancia de la Universidad a las Peruanas En la presentación desarrollaremos las oficinas de ilustración fundamentalmente lo que se refiere a la sección de imágenes Nuestro documento y en este momento, en la parte final, vamos a realizar la sección de imágenes Para insertar imágenes vamos a la opción Insertar a la ficha Insertar y seleccionamos imágenes Observemos que aquí tenemos imágenes prediseñadas Comenzaremos primero con las imágenes que son las imágenes que se encuentran almacenadas en nuestro ordenador Selecciono imágenes y puedo elegir una de las imágenes que tengo almacenadas Por ejemplo La imagen y luego le doy un clic en el botón Insertar Selecciono la imagen que tenía almacenada en mi computador En este momento aparece ahora en un contexto una nueva ficha que es la ficha formato El formato es decir para crear una serie de opciones o aplicaciones con la imagen Por ejemplo puedo recortar la imagen Me ubico en una esquina y comienzo el recorte de la imagen No quiero toda la imagen y no solamente quiero una parte Entonces he recortado la imagen Tengo opciones para los estilos de imágenes Puedo cambiar la forma de la imagen y ustedes pueden ir apreciando como función de la elección que voy ejecutando la imagen va cambiando y va tomando la forma que defino Por ejemplo me quedo con esto De igual manera puedo definir el brillo o la luminosidad que quiero darle mayor o puedo volverlo a mi apaca y estoy que darle un poco más de brillo 20% o más más de brillo Igual que ya tengo la opción de contraste puedo establecer un contrampleo o poco nivel de contraste También tengo la opción para volver a colorear yo puedo cambiar la la forma de colorear la imagen y puedo por ejemplo convertirla como si fuese una imagen antigua o si fuese una foto antigua Estas opciones aparecen cuando yo activo la opción o selecciono perdón una imagen activa la ficha formato para imágenes Puedes seleccionar automáticamente se ha desactivado esta fecha Entonces es la principal las principales opciones que tengo con la inserción de imágenes Ahora adicionalmente vamos a ver también no solo insertar imágenes sino vamos a ver cómo se insertan imágenes prediseñadas y cómo se trabaja con estas imágenes prediseñadas Voy a la opción insertar entonces tengo imágenes prediseñadas imágenes prediseñadas imágenes prediseñadas imágenes prediseñadas las ordenadas por categorías yo puedo yo puedo buscar o en general o puedo buscar en una categoría específica en este caso voy a seleccionar la imagen de la vaca y listo la imagen de la vaca esta la puedo modificar o la puedo mover y puedo definir su posición o cómo quiero que quede al interior de mi documento para empezar esta evidencia vamos a mover la imagen de la vaca y la vamos a llevar a una zona que contiene texto bien la voy a ubicar aquí yo voy a ubicar la vaca en una posición específica ok entonces yo tengo un inconveniente yo quiero quiero verificar las características de la imagen prediseñada voy a la opción de formato y verifico primero cuál es la posición que tiene selecciono la posición y conforme voy a ir cambiando en las opciones voy a apreciar que la posición que va tomando en función de lo que elija va a ir desplazándose o pueden elegir el texto yo quiero en este caso una posición en la parte superior izquierda con un áfice de encuadrado ok y observan que tengo la imagen ahora encuadrada hacia el lado superior izquierdo y el texto está hacia el lado derecho pero también puedo optar por un ajuste un ajuste de texto puedo poner puedo efectuar una serie de variaciones en función de la variación voy a diferentes posiciones también puedo optar por enviar al fondo el texto o recortar ahora puedo darle bordes o contornos a la imagen en este por ejemplo estoy eligiendo un contorno lila tengo el contorno de la imagen definida de esta forma también puedo dar una opción de resplandor de opción cuando he seleccionado la opción de resplandor puedo definir el tipo de resplandor y va a aplicarse a la imagen son algunas de las opciones que tengo entonces en el trabajo con imágenes prediseñadas de resplandor de resplandor de resplandor de resplandor